Konoban Gumi wa Goran no Sponsa no Tekio de Okorishimasu O como dirían en España Las frescas aventuras de rocoso el walabi Son algo cricoso también Pues esta es una sección que se nos ocurrió a este de Sam y a mí para hablar más a fondo de las caricaturas Tenemos a regañadientes aquí a este de Tito Y para los datos técnicos a Sejim que también se coló Que dijo yo quiero iniciar, yo quiero ayudarlos Y dijo pues va, órale, él va a ser lo más tedioso que es estudiarle al tema Que es ver la serie tal cual Que es ver la serie toda así, entrevistas, tuvo que viajar, hablar con Bill Murray Preguntarle ciertos datos técnicos que obviamente estaban en internet Y ya regresó con la información fresca Pero Rob, no entiendo de que va este show, se va a regañar capítulo por capítulo o es en general No, es en general Tú no ves el de la cartulina Así que no hables mucho Hola, somos el equipo 2 El tú no ves pertino Yo soy Emanuel López Aquí mi compañero Rolando Y la maestra diciendo ¿Y de qué grupo son? Tienes que volver a repetir todo Bueno, pero son los holobancas Continúa Pues nada, hoy vamos a hablar sobre la vida moderna de Rocco Creo que ya habíamos hablado anteriormente de esta Pero pues aquí le vamos a meter un poco más de caña Así que pues Vamos a Ajá Vamos a hacerlo como que ahora sí complemento bien No vamos a echarle con todas las ganas El que se merece estas series tan increíbles Y empezando con el pie derecho Que mejor que con Rocco Digo, ¿quién no adoraba a este cabrón? Si a mí me ha gustado Pie derecho Te odio Pues antes que nada Vamos a empezar con la sesión técnica Aquí que este Con la ficha técnica que Segin fue tan amable de hacer Pero espérate ¿Quiénes estamos en este equipo? ¿Tú quién eres? Es una pequeña sinopsis, ¿no? Crea bien ¿Tú eres? Yo soy Rolando Yo soy Arromanoclover Yo soy Sam X Como todos me conocen así Yo soy Bosco Mejor conocido como Segin Bosco Y yo soy Manu Que estoy también aquí Medio decolado De aquí todos van a entrar Así que Ahí sí También alguien en el De los viewers Este Quiere entrar para poder hablar Sobre su serie favorita Pues también lo puede hacer No es que con previa cifra No, con Patreon O con Patreon Bueno ¿De qué trata Se lo voy a llamar en el Rocco? Pues trata de Rocco Que es un Wallowy No es un canguro Como muchos creen Es un Wallowy Que Un Wallowy Pues en sí Es un animalito Parecido al canguro Pero muy chiquito ¿Con W o con G? Wallowy Sí es con W Y Esto pues Gustan usar guayaberas Mira Vive en un este En un barrio Ahí con sus amigos Que son animalitos Aquí no hay humanos Como tal Creo Todos son este Son Animales Aunque tiene Mascota un perro No entiendo ahí el pedo Pero pues Igual es como Como Mickey ¿No? Que pues Pluto y Y Goofy son perros Pero pues Uno sí habla Y el otro no Así que Ahí sí No sé qué pasa Pero este Pues Rocco Pues quiere Sí Vive su Vida ahí Este Trabajando en una tienda De cómics Viviendo aventuras muy raras Con su amigo Que es un jefer Que es este Una vaca Creada por Un buey Creado Sí es cierto Este Creado por lobos Y Y Fillmore Que es una Es Fillmore ¿Verdad? Fillmore Ok Fillmore Este Que pues Es una tortuga Con lentes Tú a ver Esta Esta es su personalidad ¿No? Sí Es como Es el El amigo enfermizo Que es este Muy precavido Y todo Y el otro Y la vaca Pues es Con que le vale verga Todo El güey El bueno El güey Que Tiene su prepeso Y le gusta comer Pollo frito Si algo podría decir De esta serie Es como Es como El Seinfeld De las caricaturas Realmente no tiene Un pinche tema Ajá ¿No? ¿Te acuerdas que El tema es no tener tema? Es su vida y ya Sí Es como el Seinfeld De las caricaturas Así lo siento Pero aquí lo interesante De esta caricatura Era el humor Porque Quiero pensar Que si la transmitieran Ahorita No La cancelan En el capítulo 2 O algo así Porque Habría mucha gente Espantada Sí Como los Animaniacs Ahorita Sí Con los Animaniacs También se están quejando Y pues no manches Mira yo vi cuatro episodios Hoy En la lente Ninguno fue como Que Irreverente O que mal Políticamente incorrecto Pues Yo también vi como nueve episodios De los dobles Y no Tampoco Sentí que Fue Era tan fuerte Pero igual Y sí Por algunas connotaciones Sexuales Que tienen por ahí Sí Pero a ver Bueno A base de Rocco Rocco Es Enteramente para niños O sea Es que Lo transmitió Nickelodeon Y Nickelodeon Pues también Tenía un catálogo De caricaturas Para todo tipo De edades Es específicamente Para niños O para O tenía un Este Rango de edades Para verlas No No necesariamente Pero este O en la ficha técnica Tenemos ese dato No Rocco Pues sí Es una caricatura Para niños No Obviamente La gente Cuando vas Bueno Tú como estudio Cuando vas a lanzar Una caricatura Pues tienes que Ver Qué es Este Si los niños Van a entender Los chistes O si son algo Este No vaya a haber Mucha violencia O No sé Algo que sea Inapropiado Para los niños En este caso De Rocco Tenía a veces Sus ¿Cómo se llama? No temas Sino como que Chistes muy Sutiles En cuanto a lo sexual Y algunos Sobre la muerte Y cosas así Que están muy Medio hardcore Pero bueno Este A ver Sam Tú qué tienes que decir Oh sí Cuántos trasfondos No tenía esta serie Tan bonita Bueno Era un humor Obviamente estaba enfocado Para los niños Pero siempre tuvo Unos enfoques De forma sutil Digo Para que no se lo censuraran En su época Es que te podía meter Ese tipo de humor Como que Un poquito Hot Este Yo le decía Este Ya sabes El chiste picoso O el chiste Colorado Que podía meter Me acuerdo mucho Cuando él estaba Buscando trabajo Y pues encontró De telefonista Pero pues El muchacho Encontró De telefonista Pero de una línea Hotline Entonces Antes de poder llegar A su máximo Que fue Trabajar para los cómics Él pues estuvo En una hotline Pero nunca Te lo dieron A entender Que estaba En una hotline Decían que era Como una línea Una línea Tipo como más De apoyo Pero pues también Decía en su lema Sé caliente Sé Sé atrevido Sé hotline Entonces Él Él le subió En una hotline De ahí me acuerdo Mucho de cuando Caía en el busto De la grandota Ah sí Que decía ¿Cómo te atreves? Que era una doña Que tenía este Ah y Hay una parte Donde entraron En una Una playa nudista Nada que obviamente Eso no sé Me da risa Porque aparece una persona Y este Con un cuadrito Que dice censura Y se lo pone Pero curiosamente Pues Él nada más Anda con camisa Sí Siempre se le vio En todo caso El pitirín Ajá Y ya pues Y ya pues Este Hubo Tenía muchas connotaciones Así como que De De homosexualidad Pero de queer ¿Me entiendes? Ajá Como Soy un celdo Salvaje No sé si se acuerda Mucho de esa frase Ah sí Se lo vi Ay Dios Ay soy un cerdo Salvaje Siempre salía Tu tío El del cerdo salvaje Pero nunca fue Como que Caer a la A la vulgaridad Pues siempre Tuvo esa Esa forma sutil De marcar Este tipo de De no de comedia No era para niños También los papás Que llegaron a ver En su época Pues les había gustado Este Este tipo Como de puntadas Que tenía esta serie Me acuerdo Ahora sí que Tomando un poquito De los temas Que nos De capítulos Me acuerdo mucho Cuando se le Insinuó La vecina A Rocco O sea La señora Cabeza grande Para darle celos A su esposo Nunca Si tú lo veías Como niño Lo veías tablas Lo veías como que Pues Pues hasta ahí Como que había Un interés Hasta ahí Pero ya después Te das cuenta Como que se lo quería echar ¿Me entiendes? Sí Tú ya de grande Decías No mames O sea La doña Se lo quería echar Al Rocco Y son detalles Que tú te das cuenta Como grande Pero como niño Tú aprecias Una serie bien hecha Hay un episodio Donde Spunky Tiene un perro Y este Y está enamorado Del mechudo Del mechudo Sí Y este Y se lo llevaba Y se estaba cogiendo El mechudo Y se oía Como se lo estaba Cogiendo el mechudo Le ponían así Como un sonido Como cuando Pachurra es un muñeco Como un squish Y va y lo lleva Al veterinario A un psicólogo De animales Y el veterinario Bueno El doctor Se enamora también Del mechudo Dice Es que no puedo culparlo Porque Oh que bonito mechudo Y se lo lleva Y se escucha También que se está Cogiendo el mechudo Yo creo que Alguien ahí En Nickelodeon No hacía bien Su trabajo De checar Gracias a Dios Yo veo que Sam Está muy entusiasmado Con esa serie Tú En ese momento Había algún tipo De trailer Preview De la serie Que te emocionara Verla O como se anunció O simplemente apareció En su momento Simplemente apareció Realmente Pues tú ponías El canal De Nickelodeon Y te dabas el tiempo Para ver las series Que te gustaban En este caso Pues Rocco Para mí Pues trascendió Sobre ellas Por ese tipo Humor Un poquito No tan No tan Tonto Porque muchas series Era así Como que Y sobre todo Por lo que Estábamos tocando Es una serie Que no tocaba Un tema en específico No era como que Rocco se trata De que quiere Agarrar el Correcaminos No pues no O sea Todos los Pitchcapitos Va a querer Agarrar el Correcaminos No aquí La vida moderna De Rocco Era su vida Diaria Pues es como Decía El Seinfeld De los niños Es una serie Que el tema Es que no tiene tema Entonces eso Lo hacía Bastante carismático A mí me gustaba Mucho Ahora sí que Tocando un poquito Del tema De la nostalgia Salir De mis prácticas De fútbol Correr Al llegar a la casa En la tarde noche Que estaba oscureciendo Así con tu uniforme Todavía llegaba Así todo mugroso Agarrar tu tazón De Chococrispies Echarle tu leche fría Y sentarte a ver La vida moderna De Rocco Para mí era un Wow Era el éxtasis O sea Sentarte a ver eso Ya de ahí te dabas Tu riego Para en la noche Ver los Simpsons Ver cosas así Ya lo pro Pero mientras Es el lapso De ver en las tardes noches La programación Nickelodeon Tenía muy buena programación Junto con AR Otra serie ¿Qué dices tú Cuando comenzaste A ver Rocco? Cuando comencé A ver Rocco Si mal no recuerdo Yo tenía Unos Nueve años Nueve Diez años Más o menos Venía yo Cuando empecé A ver Rocco Ya cuando Se hizo Porque pues Eran muy poquitos Capítulos Que sueltaban Ya cuando se hizo Un poquito Más famosita Y ya que empezó A pegar más Yo tenía Ya iban los últimos Años de primaria Como tenía Como unos once Doce años Más o menos Y aún así La amaba O sea Nunca se me bajó Como que el cariño Y creo que la sigo Amando tanto Como la última vez Que vi la película En Netflix No sé si ya la vimos Todos Que se me hizo Con temas Tan actuales Como la transexualidad Dije Wow O sea Lo volvieron a hacer Realmente es moderna La vida moderna De Rocco Este Tocar Tocarlo de los iPhones Tocarlo de De las bebidas energéticas Tocarlo de la transexualidad Y cosas así La tecnología La tecnología en general Este se me hizo Muy moderno Por parte de la vida Moderna De Rocco Ya bastantes Grandecitos Yo creo que ya todos Que ahorita que vimos La película Pero pues Una así Es un deleite Volver a ver a Rocco Y sus cuates Oye Segin Digo Sam Pero Esta Cuando se lanzó el piloto ¿No hubo como un tipo de Show de enlíquido De tipo Cartoon Cartoons No No No, 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 no Creo que yo recuerdo O será que Segin Tendrá la ficha técnica Donde nos pueda decir algo Yo creo que él la tiene Y él nos puede desmentir ¿Verdad? Que ahora sí a la tercera Nos puedes ayudar Segin A ver si así me escucho Ahora sí Sale Este es tu momento Debería Ok, sí Les cuento que Justo la vida moderna De Rocco Donde debutó Fue en MTV En 1992 Como parte de la promoción De Nickelodeon Hicieron varios cortos Animados Y uno de esos Tenía como protagonista Jefer Era un corto así Súper chiquito Donde salía Jefer Y Esa fue la primera Aparición de Rocco Porque el creador De esta serie Se llama Joe Murray Y a él Se le conocía antes Por hacer cortometrajes Animados Y hizo una vez Uno de un perrito Muy simpático Que le gustó A la gente de Nickelodeon Y le dijeron Oye, ¿tos puedes hacer Una serie de ese perrito? Y Joe Murray Por supuesto que les dijo No, no me interesa Pero les puedo hacer Otra serie diferente Y como en ese entonces Nickelodeon Lo que estaba buscando Era tener programas Diferentes A los que había En televisión Le dijo Va Y es ahí De donde sale Rocco Es de sus sketches Que tenía De muchos años atrás De un Wallaby Que creó Inspirado En una vez Que fue al zoológico Que se encontró En el área Del zoológico De San Francisco A la jaula Donde estaba el Wallaby Había un montón De animales alrededor Haciendo todo su show Los niños de primaria Haciendo el escándalo Los papás de aquí para acá Los trabajadores Del zoológico También bien movidos Y el Wallaby Jarambi Jarambi todavía vivo Todavía vivo Jarambi Y el Wallaby Como si nada Como si todo lo que Estuviera pasando A su alrededor Este No estuviera pasando Y de ahí le salió La idea de Rocco Por eso es un Wallaby Pudiendo ser cualquier animal Le gustó ese Wallaby Por tener esa actitud Muy Muy abierta A todo lo que pasaba A su alrededor Y de hecho pues Así es Rocco Todas las cosas Que se encuentran Este Si lo ponen muy nervioso Pero busca la manera De adaptarse La serie se transmitió Originalmente Del 93 Al 96 Y tuvo 52 capítulos Por eso Sentimos que fueron Poquitos Porque otras series De la época Tenían un montón De episodios Y en esta Solamente hicieron 52 Precisamente por Joe Murray Dijo 52 Suficiente de Rocco Ya que terminamos Y por eso Es que si tiene Un final La serie Justo platicando De la película De Rocco La película Empieza con Rocco Y sus amigos En el espacio Porque en el capítulo Final de Rocco Se van al espacio Y seguro van a platicar De ese episodio Con más detalle Porque eso estuvo planeado Curiosamente No la cancelaron Porque no tuviera rating O porque los papás Se quejaran mucho O porque a los de Nickelodeon No les gustara Joe Murray dijo Esto es suficiente De esta serie Ya tienen 52 episodios Estos son suficientes Para retransmisiones Ya saben Un episodio a la semana 52 semanas al año Lo pueden transmitir De aquí a toda la vida Me voy a hacer otra cosa En México Curiosamente No sé cuándo Se transmitió Porque esas cosas Son muy difíciles De encontrar Y como Nickelodeon Era cable al principio Pues se transmitió Una fecha diferente Que en el canal 5 Que es cuando yo lo vi Igual tenía ya como 10, 11 años Cuando lo vi en Teleabierta En tu opinión técnica ¿Sabes si Algún tipo de servicio De streaming Lo tiene ahorita Oficial? Sí Actualmente Debes encontrarlo En el servicio propio De Nickelodeon Pero bueno Ese no está disponible En todos los países A menos que uses un VPN Que ojalá Y nos patrocinara Uno de esos muchos VPN Que patrocinan youtubers Pero esa es Otra alternativa Para ver Si ustedes googleen Digo si ustedes en YouTube Ponen en la vida Ponen en Rocco Lejarle una playlist De 48 episodios Ah 48 En audio latino Que fue donde yo la vi Hoy enche 4 capítulos Y eso es bien importante Porque justo hablando Del humor adulto En Estados Unidos Hay varios episodios Que después de la primera Transmisión Los prohibieron Como precisamente Este episodio En el cual La esposa Del señor Cabeza Grande Intenta seducir a Rocco Ese es como De los más obvios Y es de la primera temporada Después de la primera vez Que lo transmitieron En Estados Unidos Dijeron No Nunca más O sea Independientemente De la connotación sexual Está siendo infiel La esposa Y ya Muchos problemas Y por eso Ese episodio No aparece En muchos De las versiones De DVD Que hay de la serie Hay algunas Donde sí aparece Pero no es el único Episodio que prohibieron Por muchas razones No solamente Por contenido sexual Sino también Por hacer referencias Al infierno Hay un episodio En el que Jefer vende su alma Sí También este Por hacer Alusiones a Lugares reales Esos en Partes diferentes Del mundo Algunos episodios No aparecen Y en los doblajes Eso también puede Haber afectado Curiosamente Este episodio Yo me acuerdo mucho Verlo visto De la señora Cabeza grande Con Rocco Este De alguna manera Llegó a México Así que Posamos de Ese episodio Con doblaje latino Porque en Estados Unidos Es muy difícil Encontrarlo en inglés Si lo quieren tener Donen al Patreon Y le soltamos el link No, no es cierto No, de hecho Es bastante difícil Ahora Curiosamente Una de las cosas Más interesantes De Rocco Es que Este humor Adulto Que metió en la serie El creador Joe Murray Dice que lo metieron Solo porque No era tan popular Rocco Como las caricaturas Más famosas De entonces En ese entonces La caricatura Más famosa Y más polémica Era Renée Stimpy Si se han visto Los episodios De Renée Stimpy Esos son aún más Atrevidos En cuanto al humor Que manejaban Estamos hablando De hace 27 años O sea Si hoy en día Hay muchos temas Que es difícil Tratar en televisión En aquel entonces Era como una cosa Increíble Que eso se estuviera tratando Entonces Podían meter muchas cosas Sin que las personas Que estaban así Como muy en Ojo de halcón Cuidando que los niños No hubieran nada Inapropiado en la tele No le hiciera nada a Rocco Entonces Metían tanto Como podían Hasta que les decían Que no Y Estaba desde estos episodios Con Spunky Haciendo sus cosas Con su Con su amigo Que tienen que llevar Al veterinario Hay también episodios En los cuales Vemos mucho De la corporación En la que trabaja El señor Cabeza Grande Y todas las cosas De Más o menos Cómo les lavan El cerebro A los empleados Como todo ese tipo De cosas Con glomo No eran apropiadas Para niños Y algunos juegos De palabras De los Productos Que aparecían Por ejemplo Los pollos Que venden En inglés Se llaman Chucky Chicken Eso en inglés Ese de Chucky Chicken Suena como A ahorcar al gallo O ahorcar a la gallina Que tiene más o menos La misma connotación Que en español Cuando tú intentas Ahorcar un ganso Y en España Así que Le cambiaron El nombre Cuando los Que censuraban A Rocco Se dieron cuenta Del juego De palabras Y finalmente Rocco Tuvo Un videojuego Para Super Nintendo Que se trataba De llevar a Spunky De un lugar a otro Muy parecido A Lost Vikings O más apropiado Para el tema De este Podcast Al juego De Krusty Funhouse No sé si se acuerda De un juego De Krusty Que tienes que Llevar a los ratones A las trampas Parece que les gustó Ese formato Para muchos juegos De caricaturas Y el de Rocco Se trata de llevar a Spunky De un lado a otro Del mapa También tuvo un cómic Que duró Un par de años Ah no sabía tampoco Pero tuvo nada más Ocho números Y en este participaron Escritores de Hora de Aventura Y de un show más Este lo publicó Boom Studios No tiene mucha Presencia en México Entonces es más o menos Difícil encontrarlo No lo encuentras Por ejemplo en Walmart Como los de DC O de Marvel Pero lo encuentras En tiendas especializadas De cómics Ya tiene dos volúmenes Compilatorios Y Algo bien interesante Del equipo de Rocco Es que El director De las dos últimas Temporadas La 3 y la 4 Es El mismo Creador De Bob Esponja ¿Qué es eso? Stephen Hillenberg Que es el creador De Bob Esponja Trabajó en Rocco Le dijeron Ah ok Tú quieres hacer Tu propio show Y bueno Parece que tuvo Algo de éxito Y algo aprendió De estar trabajando En Rocco Otras personas Del equipo creativo De Rocco Por ejemplo Co-crearon Que han trabajado En Futurama En los Castores Cascarrabias Y un montón De dibujos animados Escribiendo Y dirigiendo Y finalmente Ya para acabar Joe Murray Después de crear La vida moderna De Rocco Creó Campo Laszlo Que es también Una caricatura Muy divertida Que es por ahí Del 2005 2008 Que estuvo Transmitiéndose Y actualmente Está Es el creador Y director De una caricatura Que se llama La Luna Que se transmite En televisión Abierta En Estados Unidos Que es Es así Es para niños Es así Él dice Es completamente Para niños Es para niños pequeños Es de la Luna Que va viajando A través de todo el mundo Y van aprendiendo Acerca de las distintas culturas Y de aceptarse Unos a otros Parece ser Es como de los temas Principales de Rocco Y todo esto De revivir a Rocco Es porque Como muchas otras personas Les encantaba El show de Rocco Y a cada rato Cuando iba Joe Murray A dar seminarios Y cursos Que es a lo que También se dedica A enseñar animadores A hacer animación A escribir historias A dirigir A vender su producto Le decían Lo mucho que le gustaba a Rocco Netflix dijo Ten acá Unas bolsotas de dinero Haz lo que tú quieras Y por eso Pudo hacer la película Como a él se le antojó Porque decía él Si no me dejan hacer Las cosas como a mí me gustan No tiene como sentido Que hagamos otra vez Rocco Porque Rocco Es algo auténtico Sí Y lo chido Que al estar en Netflix No tiene tantas restricciones Quiero pensar yo Así es Y lo bueno Además de esto Es que mucho tiempo Se rumoró Que si la película Tenía éxito Iban a hacer un reboot Tal cual de Rocco Así que esperemos Que haya tenido éxito Y podamos ver Si no Más episodios Por lo menos Más películas de Rocco Aunque sea Claro Es interesante Como este De un show Pueden este Ahora sí que Se ramifica Una línea de directores Para otras caricaturas ¿No? Porque fíjate que Ese dato El de Que el El creador de Voz de Esponja Trabajó con él No No me lo sabía Y pues Ahora sí Pues no sé si quieran Pasar a platicar Sobre los Episodios favoritos ¿Cuál es tu episodio Favorito de Rocco? Mi episodio favorito Pues mira La verdad En su momento Yo no la Creo que no la vi O sea es que la vi La verdad no me gustaba Me fastidiaba Veía los diseños Y neta Se me hacían muy grotescos Y dije No bye A suerte que Vimos a grabar Este episodio Hoy Hoy me aventé Cuatro capítulos Ajá Y de los cuatro capítulos La neta Comenzé creo Con uno muy malo O sea no me hizo Gracia en absoluto Y se me hacían Chistes bobos Uno tras otro No tenía sentido Fue el capítulo De cuando La tortuga Se va a recibir Como dentista Y ese capítulo No tiene sentido Alguno Ni gracia Dije Que verga Con este episodio Luego Luego avanzó Los episodios Y me gustó Mucho La parte Esos personajes Del señor Señor y señora Cabezona Esos personajes Están muy chingones La señora Cabezona O señora Cabezón Me mama Y el doblaje Latino Que tiene Ese personaje Sí Muy bueno Tiene un puto Diez Es No sé cómo Se dice en inglés Pero en español Es tan chingón Ese doblaje Sí Que ese fue Mi personaje favorito La señora La señora cabezón Y ver el episodio De cuando manda A su marido A darle un discurso Que ella escribió Pero al final Se enferma Y manda A No manda A los otros dos vatos A chingles estos La vaca Y el buey Y la tortuga Todo estúpido El sketch Pero bien chingón Ejecutado Y No sé Ese personaje Neta No sé si le metieron Más ganas A sus sketch Con los episodios Pero es el mejor Personaje Para mí Y quitando eso A los otros personajes La tortuga Me desespera Rocco Pues es como Es como que No le importa nada Como que Nada más está ahí Aunque las cosas sucedan Y el buey Pues es Estúpido por naturaleza Por lo visto Desde que comienza el episodio Hasta que termina Es un tipo patricio Pero más castrante Patricio da gracia Ese vato Este desespera Sí Y Pues ya Digo De cuatro episodios que vi Nada me gustó uno Y los otros A mí son como que Todos dos Porque haría la señora cabezón Y los otros dos Neta no No Para nada Te falta ver más episodios Sí Yo recuerdo Que el primer episodio Que vi de Rocco Fue cuando Lo operan del apéndice Que Según Este le ponen La Tiene que Primero hacer su Se enferma ¿No? Y lo llevan a urgencias Y le Mientras está todavía Sufriendo la apendicitis Tiene que rellenar cosas Porque pues Burocracia Esa cena Pues como que Se me hizo Mea O sea Para joderlo Pero pues En la vida real Sí pasa De que no te atienden Si no tienes tu vigencia De limps O algo así Entonces Este Creo que En lo que Lo están operando Pues Este Le ponen anestesia Y el vato Llega como un viaje Y ya se imagina A su Este ¿Cómo se llama? A su apéndice Y que Este Lo Así que Lo lleva A la feria Porque pues Su último deseo ¿No? Porque pues ya se iba a morir Ese episodio me gusta mucho Y Yo aquí tengo una lista De los episodios Que más me gustaron Ese fue El de la tarjeta de crédito Me gustaba mucho Porque pues Este Él nada más Y fue a sacar Una tarjeta de crédito Este Sacar la tarjeta de crédito Para comprarle un Un tazón de comida Al perro Y termina comprando Un chingo de cosas Que no acaso Cosa que También Pasa Otro que Se me hacía Muy culero Bueno Un episodio así Este Pues Pues Si era culero Era este Donde Rocco Su jefe Donde ya estaba trabajando En la Este ¿Cómo se llama? Tienda de cómics Su jefe tiene que salir Entonces Lo hace a él Como que Jefe Provisional Y Contrata A Philbur Para que Trabaje En el puesto Que tenía Rocco Pero pues El jefe de Rocco Era un ojete Ya el Rocco Al entrar A su ¿Cómo se llama? Oficina que tenía Poco a poco Se empieza a volver ojete No sé Nunca supe Si era Por el pedo del puesto Que al tener más responsabilidades Pues Ahora sí que tienes que ser Malo O estricto No yo vi ese Yo vi ese episodio Y era como Creo que era la silla No El pedo Antes de que se fuera su jefe Que según si iba a ser un implante de cabello Ajá Le dice No toques el botón verde Ajá Y a partir de eso Ya como que se le empezó a subir el poder Y ya empieza a chingar a Philbur Por lo que sea No sé si es este Ahora sí que pues Una forma de Representar así De que O sea como que Para no No decir que todos los jefes Son ojetes Por sí solos Sino porque Algo extra Es el que te vuelve ojete Pues definitivamente sí Porque muchos de los episodios De Rocco Están basados en experiencias Del creador Cosas que vimos que decías Ah eso es como muy normal Uno de los episodios que a mí me gusta mucho Es cuando A Rocco Su amigo jefe Lo convence de sacar algo a crédito Con su tarjeta Ajá Y entonces se le empiezan a acumular las deudas Sí, sí Creo que es ese mismo episodio Los dos Dos de los De crédito Es Autobiográfico Completamente Entonces Obviamente Joe Murray por su visión Como él Suena así como muy exagerado decirlo Pero como su visión artística de Rocco Chocaba mucho con los ejecutivos Entonces siempre que podía Burlarse de los ejecutivos Lo hacía Entonces Cada que veías tú Que los jefes de Conglomo Hacían algo tonto Es porque él así los veía Y sus jefes ni cuenta Se daban que se estaban burlando de ellos de mis favoritos que tuve, yo creo que fue uno que me llamó muchísimo la atención era del hijo de Cabeza Grande haciendo animación, porque adentro de una caricatura mostraban cómo hacer una caricatura él empezó haciendo animación al hacer a sus papás no recuerdo el nombre de su caricatura ahorita se me fue la onda pero ellos eran sus personajes con los cuales se basó y es como la vida del creador de la vida moderna de Rocco él se basa en sus experiencias de vida diaria para crear una serie animada y lo mismo le pasa al hijo de Cabeza Grande que toma sus experiencias de vida diaria para hacer una serie animada dentro de una serie animada para mí eso fue como que un poco así mi cerebro como que explotó y sí me acuerdo mucho de un capítulo donde a él le gusta a una vecina y él estaba obsesionado con su vecino Edna, Edna, ¿cómo se llamaba? no me acuerdo el nombre de la vecina y él se veía así en el espejo así, se veía bien mamado decía, sí Edna, sí Edna se veía así como que en su gloria, ¿no? pero en la vida real pues era un encancle era una cosita y me daba mucha pena ajena las situaciones en que lo metía a su amigo con tal porque su amigo lo quería ayudar a que él llegara con la vecina pero pues lo metía en cada cosa que, ay Dios mío y dice, bueno igual y discretamente poco a poco nos vamos hablando, ¿no? y de repente ya se da cuenta que su casa está lleno de letreros de que puso aquí háblame, háblame, háblame y eso fue a su mismo vecino que pues lo quería dar un empujoncito para que fuera novia lo que necesitaba Rocco era consejos de los hermanos Pancardo y ya por último me acuerdo mucho cuando hicieron un viaje y fueron al al Bates Motel y este y tuvieron un chiste igual otro chiste de doble sentido donde se echan un rapidín unos dice ah, ya se desocupó nada más duró cinco minutos y ustedes, ¿qué? ¿para cuánto tiempo quieren la noche? este, su cuarto no, pues toda la noche toda la noche de nombre sí y respeto y este pues es un chiste que pues ya después cuando crees dices ajá y al y el del motel le valió madre que eran dos vatos ajá no, 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 no es madre toda la noche dinero es dinero me vale ver hay cabrones a mí no me importa quién manche la sábana fíjate de esos chistes de doble sentido o de checar un poquito más en ese episodio donde la tortuga quiere ser cantante de cabaret o lo que sea al principio sale el chiste no sé si es muy trillado o no que dice es que tengo nervios rocos ah pues imagínate a las a las personas desnuda desnuda y ese chiste lo refuerzan a cada rato para que al final rematan con que sale este vato ya que según ya quieres es profesional ajá es muy reconocido sale y ve a su público desnudo ay lo logré y se siente tranquilo y al final sacan la toma del bar y dice reunión de cerdos nudistas nudistas ajá yo de rápido los episodios favoritos que me acordé ahorita que volví a a ver la serie desde el principio el primero fue cuando Spunky está todo sucio y este este de Rocco le compra como que un shampoo para bañarlo ajá y en lo que está el rollo ese de Rocco queriendo bañar a Spunky hacen como que un close up a Spunky y hay un hay un este una una garrapata y un gusano ah sí que tenía tenía bichos y tenía y los bichos tenían su propia sitcom sí que parecía una comedia con todos los rizos grabados y todos los clichés de los rizos grabados bueno de hecho a él a la garrapata lo va a visitar su jefe que también es medio culero entonces tiene que impresionarlo para que lo vuelva vicepresidente de la empresa sí que creo que iba a ser un piojito asado o algo así ajá de hecho su amigo el gusano le dice que le haga que le haga una cena chida que él sabe cómo prepararla pero al final se le quema y entonces como que se entremezcla lo de Rocco bañándolo y lo de esta sitcom de los de los de los parásitos y como que le va saliendo todo mal a la garrapata por las cosas que está haciendo Rocco ya al final este el jefe garrapata decide decide volver vicepresidente al amigo gusano creo que lo peinan y se atona entre los como se llama entre los pelitos de peines ajá esa es una de las escenas y ya después de que pasa eso que se enoja hacen un close up de la garrapata y es otra sitcom un poco más antiguo donde están creo que los microbios de la garrapata sí la garrapata tenía bichitos que es como una pareja de de microbios que tienen su comedia ahí sí y el otro episodio que me acuerdo mucho bueno no me acuerdo porque lo acabas de ver es el de la la aspiradora ah el de la aspiradora está medio crudo al final ¿verdad? sí sí porque haz de cuenta que la aspiradora de roco ya está toda madreada y decide cambiar una como como siempre todo se le ocurre porque está viendo la televisión a roco entonces pide pide esa aspiradora pero la aspiradora como que empieza a cobrar vida y empieza a chuparse todo ya no saben cómo detenerla y al final es una batalla contra la aspiradora y no pueden detenerla jamás y termina termina tragándoselos a ellos y ya se ve que ellos están adentro de la aspiradora viendo la tele como si estuvieran viviendo adentro de la aspiradora y se abre la toma y se ve se ve todo la colonia de roco que todos están siendo atacados por las aspiradoras o todos ya están como que consumidos por las aspiradoras o sea las aspiradoras gigantes ya están como que en el lugar de las de las casas donde habitaban ellos sí como bien apocalíptico muy cyberpunk esos son los que más me gustarán había otro también donde con la familia está los cabezota que ya como que se estaba perdiendo la magia del amor entre ellos dos y este de el señor cabeza grande saca unos platos y los rompe con la lengua y es como que un pedo erótico para ellos es el episodio donde le echa donde le echa el perro a roco ah sí es cierto que este al final saca los platos y le dice ¿cómo se llamaba? Betty o algo así le enseñan los platos y ella se emociona ¡ay los platos! y empieza a romperlos tú de morro dices pues le gusta ver romper platos pero tú sabes que después de esa rompedera le van a rechinar el catro a la mujer de hecho hay una escena al final donde se ven que se apagan las luces y hay como que fuegos artificiales entonces ya sabes con que qué pasó tú de morro no sabes tanto el contexto pero los papás dicen esos dos escucharon ¿no? no sé qué Segin algún episodio que te haya gustado mucho y justo ahora que estaba mencionando el episodio de la aspiradora ese era originalmente el episodio piloto de Rocco pero a los ejecutivos de Nickelodeon no les gustó Jefer decían esa vaca no les va a gustar a los niños entonces por eso pusieron como primer episodio otro donde un perro ataca a Rocco ese no me acuerdo muy bien pero lo único que sé es que después de que ese episodio fue transmitido ya el orden original si es primero el episodio de la aspiradora y después ese que los dos curiosamente tienen que ver con tirar la basura parece que ese es un tema que le gusta mucho al al creador de esta caricatura de hecho siempre como que tiene su casa llena de basura de Rocco y eso es algo muy peculiar que ahorita que lo estaban diciendo apenas me di cuenta que siempre la basura es algo que llama mucho la atención otro episodio que me gusta mucho es el episodio donde Philbur y su esposa la doctora que tiene un gancho en la mano van a tener su hijo ¿su esposa? de hecho de los pocos personajes que algo cambian bueno algunos si cambian es que Philbur se casa con esa doctora y tienen hijos y esta parte está bien interesante porque igual el creador decía no podemos mostrar un parto en una caricatura que es para niños ni siquiera así como insinuado entonces literalmente está la cigüeña y que va a entregar a los bebés entonces el chiste del episodio es que Philbur, Rocco y Heffer tienen que llegar antes al hospital que la cigüeña para ver cómo nacen los hijos de Philbur porque si no pues se lo van a perder entonces se ve eso muy gracioso porque la situación es muy graciosa y la manera en la que le dan el giro de mostrar algo que normalmente no puedes mostrar a los niños se me hizo muy ingeniosa es mi imaginación o por ahí un hijo de Philbur es una vaca si porque es que le dan unos huevos entonces creo que en algún momento este de Heffer tiene que cuidar los huevos y pues se sienta en ellos y ya pues con eso ya le pasó sus genes según en el mundo de Joe Murray así funciona y uno de ellos si este sale así sale una vaquita con lentes si no mal recuerdo creo o algo así y estaba babiando la vaca y se cae y todo el down del grupo y de hecho la doctora aparece en Nickelodeon porque los ejecutivos de Nickelodeon le dijeron oye no hay personajes femeninos principales en tu caricatura además de la señora cabezona te métele un personaje que tenga un buen gancho entonces por eso la doctora tiene en vez de manos un gancho creo que tenía era uno o dos ganchos creo que era uno ella su mamá tenía dos porque se supone que en ese mundo no podían casarse las tortugas y los gatos y resulta que su mamá si se había casado también con una tortuga me gustan esos episodios porque luego luego van a un restaurante como cuando se va a casar le hacen una despedida de soltero y según se van a un restaurante de helados que está en un avión y el avión despega que se ve como y ya se lo está haciendo tarde para la boda esa es una saga como de dos episodios me gusta bastante y esa también es de mis favoritos curiosamente mis episodios favoritos es donde sale la doctora y su familia porque esa también es la historia de la rivalidad entre gatos y tortugas pues es como muy que en otra caricatura sería un episodio didáctico de ah mira todos somos diferentes y nos debemos que llevar bien pero aquí lo tratan de una manera más cómica y creo que por eso como que se te queda más la idea de que aunque son diferentes o sea eso no es como un obstáculo para que puedan tener una relación y todo lo demás y eso y que los papás de Heffers son lobos también y que se lo iban a comer y por eso le dicen a su novia a la venado y que se vamos a comer la cena y sacan a otro ciervo que se lo van a comer ahí imagínate y por eso le dicen que es un buey para no recordar que es una vaca la familia de Heffers que eran los lobos como me gustaba también el viejito me da un chingo de asco porque dice oigan que le toca hacerle la comida al abuelo y uno de los hermanos agarra un tazo de vaca lo mastica y se lo escupe y ya se lo empieza a comer el abuelo eso que pinche asco me dio esa parte le dice está rica tu cena y dice el abuelo sabe escupitajo otro episodio que de hecho ya por fin entendí porque era tan raro es el episodio donde el hijo de los cabezones se convierte que después transiciona a ser Rachel en la película spoilers ya curiosamente se cansa de hacer esa serie de los cabezones que es también por lo que en la película ya no está en el mismo pueblo en O-Town que igual es como lo que le pasó a Joe Moore le dijo ya es suficiente Rocco igual ya son suficientes cabezones ya no quiere hacerla pero la manera en la que quiere arruinarlo es así arruinándolo entonces le deja a Heffer y a Filbur que escriban un episodio y que ya sea el fracaso de la serie y ya con eso la dejen libre para siempre entonces hacen una serie donde están peleando quesos y salchichas lo cual es absurdo y gracioso por sí mismo pero los quesos es porque de Nickelodeon las personas de Nickelodeon por alguna razón decían que los quesos eran graciosos y el equipo de Joe Murray de Rocco decía que lo que era más gracioso eran los plátanos entonces por eso ahí aparecen unos quesos porque se están burlando de que los ejecutivos de Nickelodeon decían que los quesos eran más graciosos que los plátanos así que bueno por eso es que esta serie es tan rara porque el creador es también bastante raro y las personas con las que trabajaba les gustaban hacer cosas raras porque se les hacían divertidos entonces esos episodios por absurdos y por tratar temas que normalmente son muy aburridos en las caricaturas es el episodio donde todos tenemos que llevarnos bien le dan el giro y hacen que te rías con eso y chance y hasta aprendes y hasta aprendes algo le metía chistes internos a ese vato entonces le encantaba hacer referencias sus entrevistas son muy buenas es muy bueno para contarte sus aventuras en roco y te cuenta todo ese tipo de detalles hace mucho también su canal tenía un canal de youtube donde él enseñaba trazos y contaba historias sobre la vida moderna de roco pero ya tiene años eso casi como 5 o 6 años sí por eso de repente escuché para este episodio un podcast que le hizo una entrevista a una persona de Nickelodeon es el podcast oficial de Nickelodeon y constantemente menciona que es increíble que le vuelvan a dar trabajo o que lo vuelvan a contratar sabiendo que es tan raro como es eso es bueno tú Sam yo digo que pues qué bueno que hablaran de tolerancia sin caer en los así que en los no sé de moralismo movía muchos temas como la tolerancia nada más estoy viendo ahorita la familia aquí de Filbur no manches son dos tortugas una vaquita y una gatita con un con un garfio pero un garfio nació la bebé también güey no mames qué más tolerancia quieres güey está genial a mí un gag como que hacía la doctora que como que de repente le agarraba un tic que giraba la cabeza nunca entendí qué pedo con eso güey yo creo que era parte de la personalidad rara que tenía como que estaba dañada la gata así como que de repente escribió así el pedo eso me gustaba mucho güey que cada personaje fuera tan único y la verdad y la verdad es que raros y diferentes entre sí y que a la gente le valía madre porque el gato trae un garfio porque hace así todos lo aceptaban así ah bueno así está chueco pues así déjalo pero pues genial a ver yo creo que ya pasamos al tema que más nos va a poner nerviosos el siestómetro ajá a ver tema expliquen qué es el siestómetro primera es nuestro es nuestra escala de ranking ajá para calificar no sé si entre más es peor o entre menos es peor no estoy seguro qué tanto te quitó el sueño no sé la respuesta correcta es entre más o menos ok qué tanto te durmió sería lo negativo ¿no? qué tanto te durmió un cuatro no sé si es mucho o un poco cuatro de diez pero no sé si cuatro es mucho uno es negativo de que no uno es este positivo de que estuviste muy activo y te gustó la serie y ese es negativo porque te dormiste y no la quisiste ver y eso ajá 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 no entendí pero lo inverso a la porquería ajá ok un un cuatro un cuatro sí de dos maneras ok o sea te estuvo bien de cuatro episodios que vi ¿la vien? ¿cómo es? son seis ajá no menos un maratito la verdad la verdad por toda la que me contaron y demás chanzón y veía dos episodios más pero si los dos episodios más están aburridos con los tres primeros que vi ya paso no tienes te faltan más episodios te digo también hay otro del cuando hace este existía este deporte raro que era como una especie de baile con rotomartillo que era es cierto ese no sé cómo se les ocurrió pero hay una parte donde Rocco pues necesita lentes entonces pues las peripecias que pasa al usar lentes porque no puedo utilizar el rotomartillo porque los lentes se le bajan entonces ya luego se ponen lentes de contacto pero lo que me sacaba de onda era este como que hobby que tenía Rocco que era de porque se supone que era muy bueno en eso Rocco que era imagínate una especie de rodeo con un rotomartillo entonces tú montas el rotomartillo pero al mismo tiempo haces piruetes como si fuera un este patinaje artístico sobre hielo pero con el rotomartillo entonces este pues el bailecito que hacía al final y todo eso nunca entendí qué pedo o cómo o si en la vida real se pudiera hacer eso pues no de morra pero siempre me me dio muchas risas y también sale este de este superhéroe raro todo trabado que tenía este pezones para hacer un gran gran hombre un gran gran hombre un gran gran hombre los bellos creo que le hacían ver el pasado y los pezones el futuro o algo si no sé pero también si se los ponen los ojos si dios mío bueno si esto me trotó rollis a mí a la para mí es un un 2 esa pelu es a serio no me encanta Rocco ah entonces con esa escala no entonces me da un 7 bro te estoy diciendo que en lo inverso yo estoy pensando que en el siestómetro le daba un 2 un 2 igual cuando eran niños los sobre todo la música que tenían los de Nickelodeon que es como una música muy rara como muy el término técnico es diegética cada que ocurre una acción como que hay un sonido raro que ocurre al mismo tiempo eso me desesperaba mucho pero ya de adulto como que digo es parte del encanto pero aún así afecta a que la disfrute tanto como podría pero es muy muy buena tú Sam aquí le damos un uno spunky nada más uno nosotros si la toleramos mucho no te encanta yo creo que si vuelvan me vuelven a poner este Rocco en algún streaming de los que tengo no pero voy a echar así me voy a echar mis maratones inclusive haciendo cosas de la casa y lo voy a dejar y me voy a poner a hacer y voy a ver y lo voy a tener la voy a apreciar para mí es un uno nada más uno en cuidado con el perro hubo varias este playeras así de Nickelodeon y salía Rocco y vi una que era toda morada con los triangulitos o sea era la camisa de Rocco una vez que ya no la ya no alcancé a comprarla pero me repito no mientas no había de tu talla no había de mi talla ya no entro yo yo en mi siestómetro le doy un uno la verdad ahorita que la volví a empezar a ver no quería parar de verla este yo creo que si la voy a seguir viendo me gusta como es que en cada segundo está pasando algo y y no se detiene hasta el final del episodio como que siempre tiene una trama conductora muy buena me gustaba mucho su opening también si la opening es una chulada las frases los personajes los gags todo esto perfecto para mi es una excelente serie hasta se las recomienda como que todavía aguanta al día de hoy verla y como una serie contemporánea si este yo siento que todavía manejo obviamente este temas actuales y obviamente pues con la mirada de los momentos no hay tecnología actual pero todo lo demás es muy tema actual ajá muy tema actual me como dices ah me parece un same feel pero en caricatura porque pues este algunos problemas dices ah pues los podría solucionar con un celular y cosas así pero pues no había en ese entonces o no eran tan populares así es pues bueno no sé si quieran agregar algo más al tema general muy bonito pues pues no porque lo único malo de Rocco es que al ser una serie no fue tan popular aquí en México porque pues no no había no yo no encontré en su tiempo así tanta parafernalia de de Rocco así peluchitos o algo ahorita los hay pero pues por lo general la venta es para los chavos rucos que la vieron porque pues ahorita os digo puedes encontrar creo que hasta Funkos de esas madres yo no compraría Funkos pero pero pues estaba preguntando si habría Funkos de esa onda si si hay no este pero pues ya ahorita puedes encontrar peluches o digo ropa y camisas de Rocco pero pues es para la nostalgia porque pues ahorita no sé si a un niño le llamaría la atención Rocco con las opciones que hay ahorita no sé no se lo merecería si un niño lo veo con la camisa Rocco se la quito no se lo mereces a lo mejor por repeticiones sí como cuando nosotros conocimos los picapiedras o Scooby también también pero pues si se ponen de llorones con Animaniacs ahorita que la subieron de nuevo a TV Azteca pues quién sabe con Rocco cómo le va pero yo creo que eso es por mame nada más sí la verdad porque mame y gente estúpida por ejemplo en los 90 en los 93 cuando para que vieras personajes gays o transgénero en caricaturas para niños y por ejemplo en Netflix es bastante común y es lo que ven los niños ahora sí pongan Rocco coño pongan Rocco es lo que me da coraje que tú estren los streamings grandes no no están bien porque los DVDs están carillos los gays están bien caros pueden ver en YouTube eso sí están casi la mayoría de los episodios hay páginas también que las tienen en orden las temporadas sí y con un excelente doblaje latino sí así chulada de doblaje el tema que el que le hacía la voz a Rocco falleció porque en la película sí habían conseguido el doblaje los actores originales pero pues obviamente Rocco no estaba pero estaba Heffer estaba creo que sí creo que sí no me acuerdo se llamaba Carlos Íñigo Medina creo que era la voz de Seiya ¿no? no me acuerdo no eso no era no era la voz de Seiya no era la voz de Profesor Frink el Power Ranger Azul en la primera temporada y Hagane Kotetsu en Naruto que quién sabe quién es el amigo de Naruto Naruto Ninja número 4 pues bueno ese fue el episodio de hoy programa dedicado a Carlos Íñigo sí sí ¿por qué no? morían en el 2017 para que lo tengan ahí presente pues como como dato curioso el episodio iba a durar 15 minutos y ya duró ¿qué? casi la hora pero ahorita con las ediciones ya no creo 50 minutos ya que quite todo lo malo y así quedan 15 minutos ojalá pues bueno se cuidan gracias por verlos nos vemos en la próxima emisión no sé qué canal esté pero si esté gracias a Sam y a Sejin por estar aquí gracias a ustedes vean Roco adiós recomendadísima o no konoban gumiwa gora no sponsa no tekio de okorishimasu no 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 CC por Antarctica Films Argentina